...y yo empecé escribiendo... ...por generación espontánea... ...cuentos sobre todo me publicaba la prensa entonces... ...mi primera biografía fue Mariana de Pineda... ...porque es un personaje con el que he crecido... ...y en el que siempre vi... ...a la Mariana Romántica si tú quieres... ...la que había bordado... ...y que iba a subir el patíbulo por border la bandera... ...no, también... ...pero ella era una mujer comprometida... ...es una mujer que ha ejercido sobre mí bastante influjo... ...por el compromiso sobre todo... ...hay cuatro personajes que son andaluces Mariana y Federico... ...y catalanes Chirgu y Salvador Dalí. Mi caballo de batalla es... ...la república, la guerra y el exilio... ...yo he vivido el exilio... ...pero como mujer de un exiliado... ...me interesan tantos miles de exiliados... ...que fueron fabulosos... ...y que claro, aquí no se le ha hecho caso para nada. Cuando uno hace algo... ...lo hace por unos ideales... ...y porque hay que hacerlo, hay que ayudar... ...y todos tenemos miedo cuando hacemos cosas... ...lo que pasa es que hace falta ese miedo... ...dejar en la aula decir... ...hay que hacerlo y hay que hacerlo... ...por eso son las heroínas. Me gusta mucho la investigación... ...pero sobre todo me gustan los personajes... ...que merecen la pena... ...que están olvidados... ...que han hecho una gran labor... ...quienes han ocupado de ellos. ¡Gracias!